Son las 10 y cuarto de la noche, ahorita está jugando el Madrid, pero bueno, ya va ganando 0, entonces pues ya me voy a dormir porque mañana es miércoles, mañana descansamos, mañana no hay entrenamiento y decidí que voy a ir a ver el amanecer tempranito, ya lo hice tres veces, las primeras dos veces me tocó un cielo nublado, antes no voy a amanecer, la tercera que pase como una semana, que creo que justo fue el miércoles pasado, me tocó un amanecer increíble, pero mañana va a haber nubes, entonces creo que se va a ver mejor, así que justo estoy checando que el amanecer es a las 6.59 de la mañana, va a ser buen clima ahorita buscar unos lugares que recomienda a la gente para ver amanecer, yo siempre los veo en la playa porque me gusta mucho, pero voy a ver si encuentro uno más y sin más, pues bueno, voy a dormir yo creo que unos 20, 25 minutos, me levantaré a las 6 de la mañana para ir a ver un amanecer, porque ver amaneceres es increíble, si no te has parado muy temprano para ver un amanecer, ya te lo recomiendo y se los voy a enseñar en este video, así que bueno, buenas noches. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, son las 5.53 minutos, bueno, no se enfocan. Pues listo, ya son las 6.10, ya me cambie, ya estoy mucho más despierto que hace 15 minutos, todavía sigo medio morro, pero vamos a tomar el papu, ayer estuve viendo lugares para ir a ver el amanecer y muchos están muy lejos, así que vamos a ir a la playa y a partir de la playa vemos donde nos sentamos para apreciarlo de manera excelente, parece que el día está claro, entonces nos va a tocar un gran amanecer, esperemos, así que sin más, de todo. Coman frutas y verduras. Otra cosa que uno de ustedes me sugirió en los comentarios que me hizo mucho sentido fue comprarme un mount para la GoPro en el casco, y así es mucho más fácil, no tengo que ganar con la GoPro en la boca, así que quien haya hecho con ese comentario, muchas gracias, eres un crack, así que vamos a hacerlo. Listo, como me veo, uff, pesa mucho más lo del casco, y esto no se va a poder amarrar, se me rompió, bueno, espero no se me caiga, a uno. Música inspiradora. Bueno, no se ve, pero es Ludovico Einaldi, me inspira mucho este veodera, así que vamos a ponerle. Son las 6 de la mañana con 17 minutos, en teoría el amanecer es en 40 minutos, un poquito más, así que nada más, ahí nos está ahí con el patín. Música 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 Creo que voy tarde ya, al amanecer, pero vamos a meter desprende. Y no puedo moverme este sentimiento con mis ojos en ti. Si nunca querías que alguien por tu lado, entonces vamos a meter desprende, incluso si nos vamos a intentar. ¿Qué tal familia? Para hacer un pequeño break, nada más quería decirles que si alguien tiene una marca, una empresa que quiera colaborar conmigo, ya está abierto, les voy a dejar aquí mi email, para que me vayan a enviar un correo si les interesa y sin más volvemos al blog. Llegamos un poco tarde, nunca me ha pasado, pero bueno, no pasa nada, la verdad es que de aquí se ve excelente. Estamos en el puerto, ahí está el hotel W, y la verdad es que se ve súper bonito, pero creo que en la playa se va a ver un poco mejor, así que vamos a correrle a ver si alcanza. Llegamos a la playa, son días para las 7, si no me equivoco. En teoría amanece 7 en punto, está nublado por la parte, como pueden ver, como ahí. Entonces el sol se va a ver justo subiendo, entonces creo que se puede ver bien bonito. Si me siguen en Instagram han visto que durante el semestre pasado comencé a pararme a las 5 de la mañana, y es algo que me encantaba, sobre todo porque a mí me encanta la paz de disfrutar un rato tu propia compañía, y el mar me parece a mí algo espectacular, y poder venir a verlo a esta hora es algo brutal. La verdad es que estoy muy contento, muy agradecido con Dios, con mi familia, con todos ustedes, porque, no sé, me estoy poniendo sentimental y filosófico, familia. El mar y los amaneceres me ponen filosóficos, pero bueno, vamos a disfrutar lo que hace hoy venimos. Bueno, pues son las 7 en punto de la mañana, y miren, por favor, nos tocó hermoso el amanecer. Pensé que ya se iba a ir por el medio y no, miren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí está pegando el sol más duro. No tengo lentes, así que voy a ir para allá, donde hay un spot que me gusta mucho, para meditar. Yo creo que me quedaré ahí a escribir un rato y luego a leer un rato más y después regresar a la residencia a desayunar. Así que vamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno familia, listo. Son las 8.40. Estuve aquí, medité unos 15 minutos, estuve escribiendo. Hoy cumplo aquí dos meses ya. Qué rápido, ¿no? Esto termina el 30 de junio, Marcet, el 30 de junio, que me quedan todavía todo abril, todo mayo y todo junio. O sea, tres meses y 15 días, tres meses y medio. Y llevo dos meses acá. O sea, se ha pasado volando, ya llevo más de un tercio del tiempo. Y bueno, estuve reflexionando las cosas que más me he llevado de este viaje. Luego leí un rato, como 20 minutos. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. Seguro has escuchado de él y si no, pues date una vuelta. La verdad me está gustando muchísimo. Es de Robin Sharma. Yo leí de él también ya The 5 AM Club o el club de las 5 AM que también ha tenido un impacto bastante grande en mi vida. Regresamos para la hora del desayuno porque no me lo quiero perder. Quiero comerme mi... Aquí le llaman bocadillo, pues como una torta de jamón y queso que es lo que la gente aquí come pan, pero muchísimo, muchísimo pan. Tengo que encontrar un lugar donde me pueda comer unos huevos revueltos buenos aquí. Porque los extraño, extraño mucho los de mi mamá. Y bueno, vámonos de regreso que todavía no termino. Bueno familia, pues ya son las 10 de la mañana, ya desayunamos. Eso fue todo por el día de hoy y el día de ayer. Así que muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy ayer. La verdad es que esta vez fue menos futbolístico. Les compartí algo que me encanta, que es ver amanecer. Es algo que he descubierto acá que realmente me... No sé, me despierta algo. Familia, muchísimas gracias por estar por acá. Yo soy Rolfo Pichardini. Les sigan en mis otras redes TikTok y Instagram como arroba protología. O si quieres ver un poco más de mi vida personal, estoy como arroba arroba pichardini v. Y nada, suscríbete al canal, dale like por favor, coméntame, pero sobre todo el like y la suscripción es muy importante para que sigamos apareciendo a nuevas personas y podamos seguir creyendo... Y podamos seguir creando esta comunidad de gente, familia. Muchísimas gracias por todo y sin más nos vemos el siguiente jueves. ¿Qué es tu nombre? Jean. Jean. ¿Tienes francés? Sí. ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es 20 20 20 20 0 8.